Música 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 No, me está cagando tiro boludo ¿Te canceló? No, 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 no me pegó ni uno Me está cagando tiro, pero no me pegó ni uno Yo lo agarré una de SMC Música Música Ahí está, tuve la casa, tuve la casa ¿En cuál? La otra grande, porque acá voy a investigar la AK boludo Te llevo los cosas Mirá, tiene la mira la AK, tiene la mira, pero no tiene silenciador High quality necesito High quality, ¿dónde? Vos tenés high quality, vení mandarme Yo acá tengo la mesa para reparar y tengo todo Bueno vení, vení, tráeme, tráeme para fugir Quédate, quédate dormido Ya está, nada, nada Uh, balas HB encima boludo Eso también tengo que ir Mándame Estudiás AK boludo Ah, no te traje nada Yo tengo, yo tengo 110 Tengo 150 más allá Bueno van acá Oh, madera en el sitio Voy a talar No, 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 andatala mientras Andatala mientras Ah, ya lo tiraste una vez 23% No, alguien la había estudiado una vez Por eso tiraste tampoco Igualmente tiré dos Otra vez en el sitio No sé que se puede Para... para fugir Fragmentos No, para fugir Ah, sí, sí, ya sé Yo tengo 101, a ver cuánto da 28% da el 101 No, tráeme, tráeme todos los fragmentos de la casa No, 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 no 28% te da Si, y más los míos Si te sientes Si te subió 40% No más ni ahí ¿El mismo? Ahí tenés una custom SMG, men ¿Por qué no lo usas? No, no, no lo usas No, pero hoy yo veía el armario Guiado, viste Pero... Pero me... Me moví la pared y no Dijo que la pared no No, pero no, pero no O sea, no se ve desde el lado afuera Parece que no se ve No se ve desde el lado afuera No se ve desde el lado afuera No se ve Necesitamos la vuelta ahora O sea, necesitamos otra acá Para estudiar Y ahí necesitamos la vuelta Eh, está bien Hay dos tabones acá Esperá No se, para no se, escuchas? ves? esta hablando, esta hablando el chaboncito ahi lo ve, lo ve, lo ve, esta el negro horka ahi adentro ah ese es el kiosco, ese te mataron adentro que se cae boludo, que se cae dale arcazo yo la pegue ole no tengo mas fuerza toma toma toma, veni veni tirame, tirame para que se me lootee todo el salamese, boludo, no esta looteada ay joder, remil puta se tiro para abajo, lo voy a matar, vos segui para arriba no, 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 yo lo voy a matar joder puta eh no, no se voy a llevar nada no tenes que aceptar tu ruido, boludo, antes de eso es que el chaboncito, boludo, se iba a alargar, yo pensé que había looteado pero no había nada como me tiraste con el arcazo? no te paso uno al lado? si, no, una etapa de mí ah no, yo le pegue al coso me agarre y me puse una ropa ¿P? TPR Fallen dale yo diría que no me acepte porque estuvo acá arriba, ese chabon va a subir creo no, que no te mates, please please corre, corre tengo que estar escondido, si, si, hasta que te acepte si, escondete no, me... me clavo ojo, ojo, ojo no, 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 no seas hijo de puta no seas hijo de puta, te dije lo mate, lo mato, lo mate tres, cuatro hits, te pegue lo mate, lo mate, lo mate lo mate tengo AK, tengo AK tengo AK que malo que es el hijo de AK cuatro hits con la pistolita TPR te mando RP TPR, eh... con... aceptame igual aceptame igual no importa, no importa aceptame aceptame no, mirá, tiene unos 200 cosas fragmento este pi... piquele, piquele revisás high quality lo tengo, que más revisás así si, dame high quality nada más eso eso barra de tu poder no falle pero hay uno arriba de la esfera, eh hay uno arriba de la esfera ahí está ahí está, aceptame igual ahí está ahí está 48% me tiro si lo arreglo me va a tirar no ahora lo voy a empezar a tirar me tira 53 no? no, no, ya los traje era lo que tenía yo estudio se ella me tiró salió va 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 tiene pero no no bander ¿Qué te dije, boludo? Cobrime, cobrime No Está bajo el todo Y me voy a morir, chico No, ya estoy yo al lado ¿Por qué venís? ¿Por qué venís? No, yo lo vi a lootear, boludo Ya está, looteé Una escopeta Una quarry, esto No Mira todo lo que tiene, boludo 920 de high quality Del normal, ¿cómo se llama? No, una cantera Esto, escopeta, esto Y nada más, boludo Esto, esto Yo looteo todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y guiate la, guiate la cosa Esa Genio, boludo, genio de la vida Es que yo voy a andar con la otra encima Si me acerca uno, pero Vente y vigila chifra Te dije, no había nada, genio Y bueno, veo todo No, 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 no Yo vivo todo 4 fundations, 1x2 Y una cae, pero con puerta de chapa Y tengo un misil high velocity No sé si se rompe ¿Una puerta de chapa? Sí Ah, no, no se rompe Con high velocity, no Se dejan 30 de vida 50 de vida No está bien 50 Yo tengo 2 bombas acá Bueno, listo, venite No, no, no tiene armario esto Y la casita esa 2x2 tampoco tiene armario Yo te dije No, no, si tiene No, no me dijiste que tiene armario Sí, dijiste, tiene, sí ¿Tiene madera encima? Voy a hacer un armario, listo Ya tengo armario Mira, hay más puertas Muchas puertas, pero Acá están los cofres Oh, 3.000 de piedra 7.000 de madera Y 1.400 de metronome Para, piqué, piqué, piqué Lo de acá Yo ya no tengo espacio ¿Puedo picar? Sí Eh, yo no sé el kit diario todavía Robénsele todo Mejor, aparte nos da cosas Ahí está, ya está Flasheé hacerse la escondida El bobo no es bueno ni Ni armario, pues De PR No, anda, boludo Ya gasté 20 millones de home Yo no voy más Tiene las 4 cosas Piedra, sulfuro, metal Y todo Las 4 cosas Acá que te da Pero que te da Azufre, metal Nada más No, entonces no No, no Y metal Y... 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 Bueno, dale, ponele Entonces me vale que al menos Se haga rápido Ponele todo Ponele todo el coso Ponele ahí Tírame, tírame todo Tírame todo Tírame todo Carita, ¿no? Que... Esto es bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.